Y estamos de regreso aquí en Reporteando el Espectáculo y les platico que Laura Bozzo cumplió 500 emisiones de su famoso talk show Laura y Ernesto por supuesto no pudo faltar a esta gran celebración en donde platicó con René Franco, Maribel Guardia, Yadira Carrillo y por supuesto con la señorita Laura. Vamos a verlo. Amigos de Reporteando el Espectáculo me encuentro aquí en Televisa San Ángel en el foro 6 para los 500 programas. Laura está de aniversario, son 500 programas y estamos aquí para convivir con ella. Bueno, estamos festejando los 500 programas de Laura. ¿Qué dirías a Laura? Pues felicidades y además, bueno, lo que pasa es que es una locura, es un fenómeno, pero también lo que sí queda claro en estos programas es la enorme necesidad que hay. Eso es brutal, eso es brutal. Pero luego también esta mujer tiene una característica de que va y se mete a las cárceles, cosa que nadie hace. Que tiene ese compromiso social. Va y se mete a... Sí, el compromiso social realmente no debería ser de ella, debería ser del gobierno, ¿me entiendes? El compromiso social debería ser de todos. Pero ella representa una cantidad de cosas que realmente me sorprenden y lo único que sí es lo que te dije hace rato. La han tratado de tirar televisoras, gobiernos, personajes. La ha tratado de tirar la prensa, la ha tratado de tirar... Todo el mundo la ha tratado de tirar. Y ella está allí haciendo su trabajo en un fenómeno de popularidad que básicamente viene y emana de la gente que la está viendo. Continuamos con la guapísima Maribel Guardia. Maribel, ¿qué palabras decirle a Laura? A Laura, felicidades porque es una gran mujer, una mujer apasionada, intensa, comprometida con su trabajo. La quiero mucho como amiga, es una gran amiga, una gran madre. Y yo que he estado con ella, veo con la pasión con la que hace este trabajo, que lo hace con tanto amor. Pero es una mujer muy inteligente. Entonces, bueno, Dios que es todo amor, es toda inteligencia. Así que hay que hacer todas las cosas en la vida con amor y con inteligencia. Y así lo hace Laura. Y por eso la gente la quiere tanto, la gente del pueblo la quiere muchísimo. Bien, ¿ahorita qué proyecto estamos? ¿En teatro? Yo estoy en Qué Rico Mambo, vamos a estar el sábado en Puebla y nos vemos. Y mañana me voy a cantar, voy a estar en Guadalajara, en Tabasco, en Torreón y ya me voy para Puebla. Y la otra semana también estuve este fin de semana en Chiapas con Qué Rico Mambo. Y ahí andamos del Tingo al Tango. Descansando de las novelas ahorita y próximamente el disco. Sí, terminé Corona de Lágrimas y ahora me voy a meter al Foro Si Dios Quiere con un nuevo disco. Perfecto, muchas gracias Maribel. En serio, lo sé. Estante una voz. Ahora me encuentro con Yadira Carrillo. Yadira, unas palabras para Laura. Para Laura todas. Más que palabras, es mi corazón. Mi corazón. Yo creo, no sé si todos, pero a mí sí me sucede que no tengo más que simplemente amar y querer a aquellas personas que me aman de verdad, pero sobre todo a esas personas que ayudan y aman a los demás. Sí me parece que es un principio bien importante de vida amar. Y amar al prójimo, o sea, gente que no conoces realmente, que lo ames, pero que además lo ayudes a mejorar, me parece un don que Dios te dio. Y para mí, Dios le dio un don a Laura que es el amor y la escogió a ella. René Franco decía hace rato algo muy cierto. Me decía, te han tratado de tirar todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo quizá habla mal de ti. Y yo pregunto, ¿quién ha venido a decir todo lo bueno que ella ha hecho? Laura, vos primero felicitarte por los 500 programas. Gracias. Y bien, ¿qué se siente llegar a esta cifra, a esta cantidad? ¿Cómo es todo este trabajo que está detrás? La verdad, acá no se para, acá no se duerme, acá no hay vacaciones, acá no hay fiestas, acá no hay nada. Acá es todo el día el programa, el programa, el programa, el programa. Vivo pensando en el programa, en cómo ayudar a la gente, en qué hacer. Esa es toda mi vida, mañana, tarde, noche, madrugada, pero amo lo que hago. Y me encanta ver cosas como las que han pasado el día de hoy con Dulce. El caso de Sandra, 21 años secuestrada, que le cambiamos la vida. Valeria, y tantos casos más, vente amor, como Valeria, que hemos recuperado niños perdidos. Creo que el programa ha demostrado que ha hecho cosas increíbles y estoy muy orgullosa por eso. Sobre todo, podemos caracterizar tu compromiso social que tienes con todos los casos. ¿Cómo le das ese seguimiento? Le doy ese seguimiento y para mí empiezan a formar parte de mi familia. Yo creo que al final es como que forman parte de mi familia y son como un hijo, como se le quiere a una persona cerca de uno. La verdad que estoy muy feliz de todas las personas a quienes les hemos cambiado la vida a través del programa. Eso es lo que más... Mi padre me decía, mira, si le cambias la vida a una persona, algo estás haciendo. Y siempre es una semilla para el cambio. Laura, México. Mi vida, mi amor, mi corazón, mi alma, mi ser. ¿Qué te puedo decir? Yo soy más mexicana que el Chile, te lo digo. O sea, crecí mamando el amor a México de mi padre, que enseñó en la UNAM y vino acá. De mi madre, que me concibió en Acapulco y que toda su vida venía a Acapulco. Entonces, para mí es parte de mí. Y me recibieron, me dieron amor, me dieron cariño y me volvieron a dar la vida que había perdido. Muy bienvenido. Entonces, amigos, Laura, gracias por invitarnos aquí a tus siguientes programas. Y bueno, que siga el éxito. Y que Dios los bendiga, que se vienen muchas cosas mucho más novedosas a través del programa. Gracias. Gracias. Por supuesto que Ernesto, tú feliz de la vida entrevistando a Maribel Guardia y a Yadina Carrillo. Ustedes lo pudieron ver en casa, señores. Guapísimas las dos. ¿Y qué onda? ¿Les dieron pastelito? ¿Cómo estuvo el festejo? Pues fíjate, el festejo estuvo bastante emotivo. Bueno, eran los 500 programas de Laura. Se invitó a unas aijadas que tiene ahí donde inclusive hasta imágenes del bautizo pasaron. Y sí, ya al finalizar el programa, pues se partió este pastel por las 500 emisiones. Y obviamente a la prensa nos dieron ahí una probadita de ese pastel. La verdad es que ahí fíjate, Yadina, sí está emotivo. Mucha gente, gran parte del público piensa que este tipo de programas llega a ser un pequeño teatro, pero detrás de toda esta producción sí hay un compromiso social, igual como lo veíamos en las entrevistas. Hay que René Franco también ahí comentaba acerca de Laura. Y bien, amigos, pues ahora sí. Y se demostró, ¿no? O sea, en el programa demostraron lo que han hecho durante estas 500 emisiones. Todos los testimoniales. Todos los testimoniales. Y como Laura dice, pues ya me siento más mexicana que el chile, también por ahí nos estaba comentando. Espero que hayan disfrutado este festejo y también, ¿qué crees, Ernesto? Hemos llegado al final del programa. La hora se nos fue rapidísimo. Rapidísimo. Con lo mejor de los espectáculos, por supuesto. Muchísimas gracias por sintonizarnos este sábado. Nos vemos el próximo sábado aquí por Vibra TV. Y amigos, no se olviden de escribirnos al mail y al Twitter oficial de Reporteando el Espectáculo, así como al de Gina, como al mío, para que estemos en contacto y alguien nos esté también indicando las sugerencias. Y también se pueden inscribir a nuestro canal de YouTube, Reporteando el Espectáculo, en donde van a encontrar las entrevistas que hemos hecho a famosos artistas, cantantes, las obras de teatro, los conciertos, todo lo que están esperando. Telenovelos, programas. Todo lo que cubrimos. Y aparte material inédito y sorpresitas que vamos a estar ahí subiendo en el canal de YouTube de Reporteando el Espectáculo. Y bien Gina, ¿qué te parece si nos vamos con Demi Lovato? Me parece perfecto. Los dejamos con Heart Attack para que ya se arreglen y se vayan de fiesta, que hoy es sábado. Nos vemos la próxima semana.